Cambia el mundo, mi mensaje final, adiós Pero sin duda lo que me atrajo más la unidad es su Lore, una gran científica Que acaba de personalizar un propio Slug para la armada de Morden Indicios quizás de un Metaluk 8 junto con el Slug del ejército Tony Michael Olitos Quizás, ¿no? Pero bueno, bueno, en fin, dejémonos de bromas y bueno también de rumores Y vamos a hablar de literalmente la unidad que bueno, al menos a mí me volcó o no Yo decía que es medio mala, pero parece ser que no es tan mala como dicen Pero aquí se habrá la verdad sobre Catalina, así es Una gran científica, pero será una gran guerrera en el campo de batalla Lo sabremos en este video Hasta más, parando estos días Catalina, con un costo de producción en platino Pay to Win de 320 puntos de AP de salida Y un HP de 1.404.940 puntos Podemos ver hasta ahí que la unidad, pues bueno Se mantiene bien, tiene un AP de salida muy rápido No está nada mal Al parecer SNK halló la fórmula para sacar unidades que literalmente sean útiles al inicio de la batalla ¿No? Lo cual está bien, está bien, ¿no? Y su HP también es muy, muy decente en platino Pay to Win En plata milagrosa, no me voy a quejar, de hecho está muy equilibrado igual Con 400 puntos de AP de salida Y un HP de 1.162.868 puntos Podemos ver que bueno, la unidad sigue decente, sigue decente No baja del 1.000.000, lo cual es perfecto Y pues bueno, también su AP de salida no ronda más de los 400 Por lo que podemos ver hasta ahí que la unidad es muy decente, ¿no? Junto con una velocidad de 5.4 puntos Podemos ver hasta ahí que la unidad, pues bueno Está bien en velocidad, llega rápido al campo de batalla No está nada mal Y una resistencia de 300 puntos Pues creo que la resistencia sí está un poco malita O sea, está bien para ejecutar sus ataques Pero, oh, siento que es demasiada resistencia Y con todas las unidades que hay, pues Uff, como que la puede engarchar, ¿no? Pero fuera de eso, yo opino que hasta ahí Está bien, está bien la unidad Mira ese potencial Y bueno, ahora vamos con los ataques que posee esta unidad, ¿no? Con un ataque largo de 4.108 puntos de daño en platino Y en plata de 3.743 puntos de daño Este tipo de explosivo y por múltiples impactos Sin causar retroceso Podemos ver que, bueno, el ataque largo está perfecto Quita demasiado, quita demasiado Y pues bueno, con ello he dicho Uff, uff, uff A no generar retroceso Pues hay muchas unidades que se lo van a comer de lleno, ¿no? No está nada mal, no está nada mal El ataque especial no se queda atrás Con 7.688 puntos de daño en platino Y 6.756 puntos de daño en plata Este tipo de explosivo Y por múltiples impactos Sin causar retroceso también Pues la unidad quita, quita Y bueno, también es por múltiples impactos Así que no está nada mal Digamos que 10 impactos te pegan cada segundo Así que ya te comiste 100.000 No está mal, no está mal Y bueno, considerando que es también por el tamaño Pues, uff, la que te puedes tragar Uff, la que te puedes tragar No está nada mal De hecho, no está nada mal Y bueno, esto quizás se compense aún más Con la caterva de habilidades que posee la unidad No Ahora vamos con las habilidades No Super corriente No recibe a todos No La unidad posee un 34.5% De probabilidades de aturdir A un enemigo que haya sido afectado Por sus ataques No Lo cual está bien Está bien No está mal Considerando que los ataques Son por múltiples impactos Y no generan retroceso Por lo que hasta ahí Uff, uff, uff Si ya conocemos a Aquahmt Con sus daños locos Y aislamiento Pues Esta unidad la tiene aún mejor No No solo eso Sino que la unidad Recupera un porcentaje de HP Igual al 25% ataque largo A 50% ataque especial Del daño que haya generado A una unidad de enemiga No Lo cual está perfecto Está perfecto Es literalmente Como las habilidades que posee Mirra O Victoria Lo cual La hace una unidad decente No Pero bueno En fin Esta habilidad se puede compensar Aún más Considerando que Bueno Al ejecutar un ataque especial Pues Literalmente Ahí tiene un tiempo Así que Bueno Puede sobrevivir A la muerte No Igual que Mirra Y otras unidades Por lo que Yo diría que Hasta ahí La unidad Se defiende Se defiende En super corriente Es una habilidad Muy muy gratificante De saber No No está mal No está mal ¿Tú qué dices Moris? 50-50 Luego Tenemos torbillino De plasma ¿No? La verdad La unidad Posee Distancias elevadas Para empezar su ataque largo Posee una distancia De 1200 puntos No está mal Es muy larga Casi medio mapa Ojo ahí Y bueno También El ataque especial Posee una distancia De 1600 puntos Lo cual Es exageradamente alto ¿No? Y pues bueno Para rematarla ¿No? La unidad Antes de lanzar Su ataque especial Va a canalizar 3 segundos Y tú te preguntarás Hey Drill Pero esto no afectaría A mi unidad No amigo amigo Ya que es una ventaja Superior ¿No? ¿Y por qué? Porque la unidad Literalmente se vuelve Invulnerable E intangible Por esos 3 segundos Lo cual está perfecto Está perfecto ahí Pero bueno Al terminar De ejecutar Su canalización ¿No? Y lanzar los dos Torbellinos Porque si son dos No es uno Pues la unidad Si se va a morir Si se va a morir Básicamente al lanzar El ataque Se puede comer Cualquier torta En el mundo En ese preciso instante Por lo que Uff Se va a morir De que se va a morir Se puede morir ¿No? Pero Yendo ya más A los torbellinos Que lanza la unidad Pues son dos Y como dije Estos dos torbellinos Pues Tienen Una Un tiempo Digámoslo así De 13 A 15 segundos El primer torbellino Del frente Durará 13 segundos En el campo de batalla Así es 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 mucho tiempo Es mucho tiempo Y el segundo Durará 15 segundos Por lo que Uff 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 Están quebrados Están quebrados De por sí O sea Imagínate ese daño Constante A muchas tropas Enemigas Está Está muy bestia Está muy bestia Demasiado bestia Es de esos ataques Tan bestias Que literalmente Tú te preguntas ¿Por qué? ¿Por qué tanto castigo? Y bueno Yo te diré que Es necesario Es necesario Supongo Creo Pero durar 15 segundos Un ataque stun Es Es una Es una bestia Es una bestia Imagínense con Literalmente Un spam de fire Del ultimate Uff 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 La que rifa Uff La que rifa Abrumador Poder Poder Pero Ahora vamos con Gran científica Pequeña guerrera No La verdad La unidad Está bien Hasta ahí Pero El problema Es que hay muchas unidades De anti stun Con resistencia O evasiones Literalmente Altas Y bueno Resaltando el anti stun Pues la unidad No va a llegar A pegar Tanto Y con ello Ya he dicho También puede Que no llegue No llegue Literalmente A aturdir O también No llegue A chupar Suficiente vida Para mantenerse En el campo De batalla Aquí es donde Llegan las unidades Que literalmente Dan counter Como Avio Aqua HMT Y Fair Baby Sat Unidades totalmente Poderosas Que también Tienen distancias Ridículas Pero generan Aislamiento Y pues bueno También son rápidas Al matar A sus oponentes Que están atrás Por lo que Hasta ahí Podemos ver Que bueno La unidad Tiene muchas Vulnerabilidades Con ello Y a todo esto También le damos La resistencia Que tiene De 300 Por lo que Sin evasiones Y pues bueno Con una resistencia Alta Se va a comer Buenos tortazos Del siglo Por lo que Hasta ahí Podemos ver Que la unidad Si tiene buenos Efectos Pero no tiene La dudabilidad Que uno quisiera Para el campo De batalla Y esa es La desventaja Brutal Aquí En conclusión Que tengo que decir De Catalina Es meta Si es meta Apenas Pero aquí El ojo Porque bueno Hay unidades Que le pueden Dar una paliza Bestial Obviamente Avio Casi ya no Porque literalmente Bueno Si no le ejecutas El ataque especial Mientras no Está canalizando Pues es muerte Para el pobre Avio Ya que el stun Lo mata Pero fuera de eso Hay unidades Que si se la van A agarchar O sea Si va a ser Un saco De box Para las mismas Y bueno Va a dar Ventaja A muchas otras Por lo que Es una unidad Balanceada Pero O sea Si no tienes Una estrategia Para deshacerte De anti-stun O literalmente De aqua hmt Que literalmente Es la unidad Que va a romper A Catalina Pues no te recomiendo Tanto usarla Es una de esas unidades Que tu debes pensar Mucho Como usarla O sea Hasta ahí Está bien Está bien Pero hay mi opinión No es Es meta Pero te recomiendo Que le des una buena Estrategia Si la vas a usar Así que Bravo Por lo que te lo tienen Y por lo que no lo tienen Pues a usar Full anti-stun No Full anti-stun Dame fuerza Pedazo Y ahora vamos Con una sección Favorita de todos En el canal De los suscriptores De los suscriptores No Y nos lo envía Giancarlo Diego Así es Y bueno Si tu tienes un combate Me lo envías por facebook O literalmente Discord No En fin Comenzamos con el combate Es un deck PF full Contra un deck Morden Full Por fin Un digno oponente Nuestra batalla Será legendaria Y vamos a ver La pelea del siglo No Esto está tronchante En un campo medio Está brutal No Uff La royan La royan La royan Con literalmente La nueva licha de box Es Pay to win Contra pay to win La verdad Espero que gane Uno de los dos Pay to win Estas Estas batallas Se ven poco En el ranquete O sea Este sujeto Es un pro Es un pro Pero bueno En fin Como sea Oh no Le sacan A literalmente Una unidad brutal Y Nuestro querido amigo Le pone un memazo No Te pasaste Te pasaste Ese era mi trabajo Pero me encanta Me encanta Que hagan el trabajo A veces por mi En fin Podemos ver Hasta ahí Que tiene una buena recuperación Literalmente Ahora vemos Por que Rocky Literal Está en el meta Con tanto anti-stun Pues Esta unidad Se ha vuelto perfecta Y la pila de impacto No decepciona No decepciona No Enfrentándose Literalmente Ahora A la todapoderosa Catalina Y pues bueno Podemos ver hasta ahí Que estunea Estunea de la Pero bueno En fin La acaban de matar La acaban de matar Como dije Pues bueno Tiene una distancia ridícula Pero bueno Se la pueden matar Con facilidad No La arrenconaron La arrenconaron GG GG No puede No puede O sea Que otra opción Tiene Oh My God Uf 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 Y vemos Rocky Por Rita No O sea Primas Pero bueno En fin Como sea Hasta ahí Uf 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 Emocionante Duelo Emocionante Duelo No Estuvo de la bestia Estuvo de la bestia La verdad Me encantó Me encantó Y bueno Le dio voltis Y podemos ver Que bueno Las unidades Stun Pues están chidas Pero una Rocky Anti-stun Por Rita Anti-stun Por Perch Literalmente Platino Pay to win Uf Está mucho mejor Y junto con la pila De impacto Aún mejor Por lo que Bravo amigo Bravo Buen duelo Buen duelo Me encantó Me encantó Le diste la vuelta A un deck morden No sé cómo La verdad No sé cómo Pero bueno Le diste la vuelta En fin Buen duelo amigo Buen duelo Ladies and Naitos Gracias por ver el video Hasta el final Recuerda que mis redes sociales Están en la descripción Así también Mi Patreon Donde puedes donarme Para apoyar el canal Hasta pedirme Que cree Contenido De lo que desees O también Sprites o mods De Meta en Look Ataque Y no olvides Suscribirte al canal Y darle a la campanita Para no perderte Ningún video Este fue Drill El caballero De Neftis Y Emily La princesita De las hadas Gracias por todo Su apoyo Nos veremos En el siguiente video Hasta la próxima